El astro del fútbol Diego Armando Maradona renunció este martes como entrenador del equipo argentino Gimnasia y Esgrima La Plata, al cabo de tres meses de labores, confirmó a la AFP una fuente del club. Maradona renunció y no dirigirá el próximo partido el domingo, indicó la fuente. La prensa sostiene que la salida de Diego está vinculada con un inminente cambio en la directiva de Gimnasia y Esgrima La Plata. El legendario 10 de la Albiceleste dirigió ocho partidos al Globo, registrando un saldo de tres victorias y cinco derrotas en la Superliga Argentina. Maradona ya no es más el técnico de Gimnasia, declaró este martes a radio la red del presidente del club, Gabriel Pellegrino, que había impulsado el regreso de Maradona como DT de la primera división del fútbol argentino. Según la prensa el alejamiento se produjo tras fracasar una lista de unidad para las elecciones en Gimnasia que se celebrarán el sábado próximo y en las que Pellegrino decidió abstenerse de participar. Él dijo que está para sumar, no para dividir, fue la explicación de Pellegrino sobre la decisión de Maradona. Rocío Oliva, la novia de Maradona, expresó en declaraciones a Fox Sports que el excapitán y entrenador de la selección argentina, ya tiene ofertas de dos clubes para dirigir, y los dos son de la Superliga.